continuamos señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de Leo no hay nadie que te quite la riqueza que te viene no hay nadie que te quite la riqueza que te viene no hay nadie aquí no hay nadie que te quite la prosperidad la abundancia que está a punto de llegar a tu mano no hay nadie veo una tremenda riqueza una tremenda prosperidad no hay nadie lo que está escrito no se borra hermano y yo tú me vas a perdonar pero estás en un ciclo donde la riqueza la abundancia y la prosperidad están envolviendo tus manos y escríbelo estás en un ciclo donde te estás reordenando te estás reorganizando te estás poniendo en orden te estás poniendo en orden estás organizando tu vida estás poniendo en orden tu vida veo que aquí esto habla de prosperidad esto habla de abundancia yo veo que tú aquí vas a tener una reunión con una persona de poder con quien vas a hacer una alianza y vas a hacer una importante negociación quien más que tu ángel de la guarda tus espíritus de luz tus ancestros para que te pongan en el camino correcto para que te pongan en el espacio correcto para que te pongan en el lugar correcto quien más que tus seres ancestrales que son los que quieren lo mejor para ti quien más que tu cuadro guía espiritual que va a ponerte en el camino correcto tú vas a tener un juicio y lo vas a ganar vas a tener una confrontación con alguien y lo vas a vencer tú vas a te van a decir que te están lanzando brujerías pero nadie va a poder contigo hay una persona a quien tú ayudaste habló muy mal de ti trató de perjudicarte como persona te puso por el piso como persona y esa persona regresa a ti pidiéndote perdón te va a pedir perdón esa persona que habló muy mal de ti que te puso por el piso que habló cosas muy duras esta persona va a regresar a ti te enfrentas a una persona donde tú das tu punto de vista y tú vas a quedar muy bien parado dinero, negocio que sale dinero que entra negocio que va negocio que viene negocio que va negocio que viene tú has podido mira tú solo has podido hacer muchas cosas tú no has necesitado a nadie que te apoye que te ayude tú solo a ti te han dado la espalda tú sola tú solo tú sola has podido llegar a donde tú has llegado tú tenías pensado vender una propiedad tú tenías pensado vender una propiedad esa propiedad resulta que esa propiedad tú la vas a recuperar y vas a montar un negocio en esa propiedad vas a montar un proyecto en esa propiedad y resulta que te va a generar más bienestar de lo que tú te imaginas te va a generar más bienestar de lo que tú consideras te va a generar más bienestar de lo que tú necesitas realmente aunque mira la gente dirá misa la gente dirá lo que quiera pero lo que está escrito no se borra poeta lo que está escrito no se borra y esto está escrito créeme tú estás entrando en tu ciclo te está dando te estás dando un ¿cómo se llama? un festín te estás dando un festín porque ya tú estás claro hacia dónde vas tú estás clara hacia dónde vas tú sabes qué quieres con tu vida tú sabes qué rumbo tomar en tu vida tú sabes qué camino tomar en tu vida veamos en la salud a veces te falla la vista a veces ves nublado a veces te arden los ojos sientes pesadez no estás usando lentes tú tienes que usar lentes ve a tu médico oftalmólogo a tu optometrista para que te hagan un examen te va a llegar no sé actimatismo miopía presbicia tú le vas a tener que prestar atención a esta situación de los ojos de repente esos dolores de cabeza ese cansancio viene a que tú no estás usando lente porque bueno no lo quieres usar porque no te quieres ver más mayor porque no te quieres ver más seria más serio porque no te quieres ver más más de edad no hermano la vista poeta la vista esto tiene que ver con los ojos en la parte económica te va a llegar una noticia interesante te va a llegar una noticia interesante un correo que te anuncia que te van a otorgar el préstamo bancario te van a dar el dinero que tú solicitaste te van a dar el préstamo vas a montar tu emprendimiento tú tenías tiempo esperando este dinero tú tenías tiempo esperando este dinero ahora ha llegado tu momento tú reúnes los requisitos y vas directo al grano porque aquí veo que hay un dinero te veo mucho dinero hermano hay un negocio que tú querías vender hoy te digo no lo vendas porque no sé hay algo que no piénsalo de repente está pasando dificultad está pasando problemas mira si tú lo pusiste en venta y no te lo compraron antes era porque la casa no quería salir la casa no se quiere vender la casa no desea venderse la energía de la casa donde tú viviste la energía de tu oficina la energía de tu local el espíritu guardián de tu local de tu oficina de tu casa no quiere que tú vendas eso por algo por x o por y no quiere que tú lo vendas no desea que tú lo vendas no quiere que tú lo vendas o sea no desea que tú lo vendas no desea que tú lo vendas En lo laboral, yo sé que tú no quieres trabajar con todo el mundo. Tú no quieres trabajar en un ambiente de chisme, de problemas, de envidia. Tú no quieres trabajar con gente complicada. Vas a meter tu currículum en otro lugar. Tú tienes una vasta experiencia. Puedes abrir muchas puertas. Puedes tener muchas puertas. Puedes tener muchas puertas. Muchas puertas se te van a abrir en lo laboral. Vas a tener la oportunidad de seguir renovándote. Vas a seguir renovándote. Vas a hacer un importante cambio. Buscar nuevas herramientas, equipos, materiales. Vas a buscar la manera, la forma de montar tu propio negocio, de hacer tu propio negocio, de construir tu propio negocio, de hacer y levantar tu propio negocio. Veo que vas a ser un gran negocio. En lo laboral, tú vas a montar tu propia empresa. Vas a montar tu propio negocio. Yo te veo creciendo. Yo te veo ya. O sea, ya ya está comenzando a llegar ese espíritu de la luz. Ya está comenzando a llegar ese espíritu de la luz en lo laboral. Interesantes propuestas. Créeme, vale? Yo yo te veo en la parte de tu salud. Cuídate la cara, el rostro, los ojos, en la parte económica. Guarda dinero, ahorra dinero, invierte en un negocio que te va a multiplicar el dinero en lo laboral. Adminístrate. Busca la forma, la manera de hacer tu negocio propio, de emprender tu propio negocio, de levantar tu propio negocio, porque eres tú el que tiene que sobrevivir. Eres tú el que tienes que vivir. En el amor, te veo planificando una salida. Te veo una cita perfecta, un hotel, una playa, un cine, un parque, una comida romántica. Tu pareja no lo sabe. Va a ser una sorpresa. Todo va a salir bien. Las cosas que se hacen con el corazón salen bien. Además, esto está muy bien aspectado. Esto está muy bien aspectado. Esto se ve muy positivo, muy productivo. Esto se ve maravilloso. La relación cama de amor, cuchi cuchi. Agárrate que aquí voy en bajada. Prepárame mi comida, que voy con todo tu comida, tus mariscos, tus moluscos. De repente vas a hacer ejercicio, vas a estar divinamente bien. Además, hay algunos que no tienen pareja. Bueno, tú sabes a lo que me refiero. Hay algunos que no tienen pareja. Buscarán otra forma, otra manera de conectarse con su yo interior. Buscarán otra manera de conectarse con su yo interior. Solteros, vas a recibir un mensaje muy subido de tónico. Vas a recibir un mensaje muy subido de tono. ¿Qué tónico? De tono. Muy, tú sabes, muy sex appeal. Muy, tú sabes, muy eros. Del dios eros. Del dios eros. Del dios eros. Tú sabes que es el dios eros, ¿no? Ok. Un mensaje del dios eros. Muy eros. Muy, tú sabes. ¿Por qué? Esto te, aquí veo una mujer, un hombre. Te va a enviar un mensaje de voz. Te va a llegar una nota muy sexy fashion. Te va a erizar la piel. No lo esperabas. No sabrás qué hacer. De repente no es el momento para salir. Estás en un momento de trabajo. Escuchaste el audio a todo cañote. Todo el mundo se enteró. De la palabra que te acaban de decir. O que te van a decir. Veo un mensaje muy subido de tono. Tú estás soltero. Yo veo que tú mantienes una conversación muy subida de tono con alguien. Hay una conversación muy subida de tono con alguien. Tú estás soltera, soltero. Tú necesitas liberar toxinas. No sé, soltar energías. A veces te atrapas tú misma, tú mismo. Te encierras tú mismo, tú misma. A veces te sientes solo. A veces te sientes sola. Tu propósito es. Amiga, a ti la rutina te aburre. Tú vas a conocer una persona que te va a gustar. Vas a contar la ayuda con un profesional de la salud sexual. Vas a visitar un templo o una iglesia. Vas a hacer una oración porque quieres pedirle a Dios que ponga en tu camino a una persona maravillosa. Vas a trabajar tu poder energético. Vas a limpiar tu casa. Le vas a dar paso a la prosperidad, a la riqueza, a tu hogar, a tu negocio. Divorciados vas a poner en venta algunas cosas, pero después que la pones en venta, la quitas porque ya no vas a vender algo que no, que no vas, no vas a regalar. Tú vas a vender algo, pero no lo vas a regalar. Es muy sabroso que después que a ti te ha costado toda tu vida tener lo que tienes, vengas a recibir una miseria porque a los demás le da la gana. No la vendas, no importa que le salgan raíces, pero no la vendas. Acomoda tu casa, ponla bonita, arréglala, arregla tu apartamento, tu carro. Tú estás esperando que el tribunal o la corte divida las ganancias. Esto para ti, esto para mí. Tú vas a hacer con tu vida lo que a ti te parezca. Te veo un viaje importante con la familia. Divorciados, divorciadas. Veamos, todo se basa en el amor, en la familia, en la casa, en la relación. En el pasado, tú pudiste haber tenido muchos traumas emocionales en el pasado. Hoy tienes una armonía perfecta. Has disipado todos esos problemas. Los has quitado de tu vida. En el futuro, vas a tener viajes importantes, buenas relaciones, encuentros con personas de poder. Y tu vida, te veo dinero. Te veo mucho dinero. Una prosperidad económica. Una prosperidad económica. Primer decanato. Te veo feliz, te veo celebrando. Hay una persona que en el pasado se fue. Se fue, se apartó, se alejó. Vuelve. Tú decides si te quedas con él o te quedas con ella. Lo que el viento se llevó. Hay una persona que va a querer tener una relación contigo. Ten cuidado, no te conviene. Hay una guerra, hay un conflicto en la familia que puede traerte conflictos y problemas personales. Aléjate. Te veo, vas a triunfar a nivel de los estudios, a nivel de tu trabajo. Segundo decanato. Vas a viajar, te veo dinero. Cama de amor, deseos pasionales. El Dios Eros. La cama íntima. Vas a tener un triunfo profesional. Te veo firmas, contratos y negocios en puerta. Te veo una mudanza. Usted se muda. Tercer decanato. Alguien del pasado vuelve. Hay un dinero que tú habías perdido. Hay un dinero, unas joyas que tú habías perdido. Las vuelves a encontrar. Vas a estar feliz porque una persona que se había ido regresa a tu vida. Veo que el matrimonio se consolida. Vas a estar con el amor de tu vida. Ya regresamos con Virgo. Y ya regresamos con Virgo.